Es el rostro del líder de la bancada panista quien además ya ha sido acusado de fiestero por sus vecinos de Polán. ¡Ánimo, Montala! Por segunda vez, el diputado de Morena quedó dormido en su curul. En la medida que exponía sus reservas, al desnudarse en la tribuna parlamentaria improvisada, el gran logro que tuvo la candidatura de Enrique Alfaro y la irrupción del movimiento ciudadano en la vida pública, es que se empezaron a dar discusiones que históricamente no se daban en Jalisco. La historia del movimiento ciudadano tiene un antes y un después con el grupo parlamentario que tuvimos después del 2012 en Jalisco, que coordinó nuestro amigo y colega Clemente Castañeda, en el que estuvieron Verónica Delgadillo, Salvador Zamora, que es el primer diputado local que gana de mayoría en Jalisco. Y esa bancada, con causas como la participación ciudadana, la transparencia, la lucha anticorrupción, marcó una agenda que empezamos a seguir en Movimiento Ciudadano en todo el país. Esa primera bancada del Movimiento Ciudadano, que además me siento muy orgulloso de haber coordinado, fue la que puso las bases de la agenda legislativa, que después se convirtieron en la agenda de gobierno. Movimiento Ciudadano tuvo en ese momento la pertinencia y sobre todo la sensibilidad de poner en la agenda pública temas que estaban completamente olvidados. No importaba en el 2012 que en el Congreso de Jalisco fuéramos cinco, seis, después y después nueve. Lo que importaba era qué causas defendían y también la manera en que se hacían las cosas. Las batallas que dio esa bancada de jaliscienses valientes son batallas que inspiraron un cambio en la vida política del país. La reforma energética nunca debió ser lo que es el día de hoy. Una burda coincidencia de intereses económicos, una simple privatización sin visión de futuro. En 2015, lo más importante que teníamos enfrente era la necesidad de existir, de hacernos un lugar en la vida pública del país. Fuimos la oposición más firme al sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue un sexenio de impunidad, de corrupción, de reformas regresivas en contra de las mayorías y que si no hubiera sido por ese sexenio de Peña Nieto no estaríamos viviendo lo que vivimos hoy. No se puede explicar el México de hoy sin ese sexenio y tampoco se puede explicar Movimiento Ciudadano sin las causas que se defendieron en esa legislatura. El día de hoy presentamos el que será nuestro código de ética para esta legislatura. Los diputados de Movimiento Ciudadano hemos renunciado al bono extraordinario, a lo que se denomina bono navideño. La bancada de los ciudadanos renuncia a los seguros de gastos médicos mayores y de vida que se pagan con el dinero de la gente. El secretario de Educación actúa como si no hubiera venido hace un año a establecer compromisos con este poder legislativo y hoy viene a defender a un gobierno que le está recortando el presupuesto a equidad e inclusión educativa en un 34%. Han gastado en este gobierno 30 mil millones de pesos en publicidad oficial, más que lo que han gastado en mejorar escuelas en los cuatro años de gobierno del presidente Peña Nieto. Si usted demuestra que cualquiera de estas cifras que he dado aquí es falsa, no solamente renuncio a mi cargo actual, renuncio a hacer política. Se cumplió un año que venimos a exigir al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que renunciara a su futura pensión millonaria. Le exigimos a los expresidentes renunciar a su pensión. Estamos presentando una iniciativa para expedir la ley de la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Poniendo que usted fuera una madre de familia de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿usted le creería al gobierno? Porque los políticos corruptos deberían estar en la cárcel. Acabemos con el cuerpo. Movimiento Ciudadano fue la fuerza política que con más rigor y consistencia se opuso al gasolinazo de Peña Nieto en el 2017. Movimiento Ciudadano propuso dar reversa al gasolinazo. Que sí era posible darle reversa al gasolinazo. Lo que se hizo entre el 2015 y el 2018 fue tener congruencia, consistencia y demostrar que se podía ser legislador teniendo vergüenza. Aquí están nuestros votos para recuperar la paz y la tranquilidad. Aquí están nuestros votos para proteger el derecho a decidir de todas las mujeres. Aquí están nuestros votos para que el tema de la legalización de la marihuana pasemos de la discusión a los hechos. Esto es para el pueblo de México, a quienes les prometieron que iba a dar reversa al gasolinazo. Si a pesar de ser mayoría deciden no darle reversa al gasolinazo será su primera traición. Y hoy lo que estamos haciendo con esta reforma a la ley de seguridad social es hacer obligatoria el registro en la seguridad social para las trabajadoras del hogar. De promocionar licencias de maternidad a los padres trabajadores con igual número de días que las licencias de maternidad. Una bandera que distingue a Movimiento Ciudadano de las fuerzas políticas tradicionales son los derechos de las niñas y de los niños. Aunque no votan, son precisamente las personas que más importan en una sociedad. No solamente queremos que en Jalisco y en Nuevo León todas las niñas y todos los niños tengan atención frente al cáncer. Queremos que sea ley a nivel nacional. Si todas y todos hacemos nuestra parte, se puede. Todos los días aquí vamos a darlo todo contra el cáncer. La cobertura universal de niñas y niños y adolescentes con cáncer en nuestro país es posible. Hoy luchamos porque haya un mejor abasto de medicamentos en los hospitales y en los centros de salud. Pero también luchamos contra Javier Duarte, que le daba agua a los niños con cáncer. Hemos tenido la contundencia de estar en contra de la militarización del país, como lo hicimos con Calderón, como lo hicimos con Peña Nieto. No a la militarización del país. En la bancada de Naranja hemos insistido en que la única forma de pacificar este país es transformar el sistema de justicia, de uno punitivo a uno preventivo. Vamos a escapar de las falsas disyuntivas. Frente a la guerra y el militarismo, paz. La opción que México necesita la vamos a construir. Si todas y todos nos atrevemos a imaginar y hacer las cosas de manera diferente. Vamos a demostrar que la opción de paz y justicia para México sí es posible. Que otro México es posible. Lo que ha hecho Movimiento Ciudadano en esta legislatura ha sido precisamente poner por encima de cualquier cosa que debemos de hacer lo correcto. Llegamos a San Lázaro y llegamos con la convicción de poner este espacio al servicio de las personas y de las causas. Llegamos para luchar por la verdad, por la justicia y por la dignidad. Tengo el honor de decirle a las y a los mexicanos que hoy nuestros votos están aquí para enfrentar al régimen y que nuestros votos están para hacer de México un mejor país. Aquí están nuestros votos, pero para mantener encendida la esperanza. Los parlamentos abiertos son un instrumento que ha tenido la bancada naranja para legislar. Y lo que le queremos decir a la sociedad es que para nosotros sí, las personas están en el centro y sus causas al frente. Todos los derechos para todas las mujeres y todas las niñas. En Movimiento Ciudadano creemos que ningún ser humano es ilegal. Hay banderas y causas que hacen de Movimiento Ciudadano una fuerza política que es distinta. El medio ambiente y la lucha contra el cambio climático es una de las más importantes. Todos sabemos que esta es la batalla más importante que tiene nuestra generación, la batalla contra el cambio climático. Les felicito por esta extraordinaria iniciativa de la Carta por el Aire, que por supuesto Guadalajara se suma a ella. Cuando hay reformas tóxicas como la reforma eléctrica que presentó el gobierno. Por eso fuimos la primera fuerza política en decir no a la reforma eléctrica tóxica. En la bancada naranja insistimos compromiso con tarifas bajas y equilibradas para los usuarios. La iniciativa de reforma del gobierno federal traerá mayores tarifas y graves efectos negativos en el medio ambiente. La reforma eléctrica tóxica endeudará más al país y arriesgaría la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos. El movimiento ciudadano decimos las gasolinas tienen que bajar ya. Hemos demostrado que nosotros no caímos en el juego de la polarización, que cuando se trataba de las causas sociales como el salario mínimo y los derechos laborales, ahí estuvo movimiento ciudadano. Desde la bancada naranja propusimos duplicar tu pedido vacacional y ya lo aprobamos en el Senado. Hoy es un gran día para México. Vacaciones dignas será una realidad para más de 22 millones de trabajadoras y trabajadores de este país. Pensemos en el futuro posible. ¿Qué sistema de Calhut sí podemos construir para la siguiente generación? Y hoy les decimos, podemos construir uno más seguro y más popular. Cuando hablamos de nueva política, hablamos por este compromiso a no perpetuar los vicios del sistema político podrido, sino a cambiarlo, compañeras y compañeros. Lo que dice Movimiento Ciudadano es que el futuro puede ser mucho mejor. Y para eso nos sirven los ejemplos de Jalisco y de Nuevo León. Ahí se generan empleos. Ahí se pagan mejor los empleos. Ahí hay espacios culturales que no había antes. Ahí hay inclusión para las personas y una modernización de las ciudades en materia de transporte público y movilidad. Un caso muy importante y emblemático de nuestro movimiento es la apuesta por el desarrollo y la prosperidad, que significa la llegada de Tesla a Nuevo León. Una apuesta para el futuro de Nuevo León, pero también de todo México. Tesla llegó a Nuevo León. La bancada naranja es construir el cambio nacional desde lo local. Es parte de la bancada naranja nuestra diputada en Mexicali, pero también es parte de la bancada naranja cada una de nuestras diputadas y diputados en Campeche. Todas las batallas importan. Y nos acompañamos constantemente frente a los ejercicios de autoritarismo local. Usted dice que yo miento sobre el famoso Moche, cuando en la realidad cada vez son más las y los trabajadores que están denunciando que les quitan parte de su salario para una campaña política y legal. Estamos en la última etapa de presentar el amparo colectivo más grande en toda la historia de Sonora, para con ello hacer que se respete el cobro justo de la luz. En realidad lo que necesitamos en Sonora es que el gobernador, el exsecretario de Seguridad, atienda la crisis de seguridad que existe en el Estado. Hoy la bancada en Sonora es la única oposición que tiene el gobernador Durazo. Hoy la bancada en Sonora no solamente tiene la responsabilidad de ser oposición, sino también de inspirar. Estamos presentando precisamente el nuevo proyecto para atender a todas y todos los niños con diabetes tipo 1. Es obvio que el PRI quiere tener un control de la auditoría para ocultar sus actos de corrupción. ¿Por qué este gobierno se quiera? ¿Por qué no tienen un plan estratégico de seguridad para México? Tener aquí al frente a toda la bancada del PRI contra el Movimiento Ciudadano, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Desde hace más de 500 días, Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa para que Yucatán tenga una ley estatal del agua. Además de legislar, hemos incorporado esta tarea permanente del litigio estratégico. Es poner el derecho al servicio de las personas. Perder una votación no quiere decir perder una batalla. Y el litigio estratégico es nuestra manera de continuar las batallas correctas a favor de la gente de México. Aquí perdimos la votación de seguridad interior con Peña Nieto, pero la ganamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se aprobó quitarle facultades sustantivas al Tribunal Electoral, pero ganamos porque tuvimos la razón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que hoy es el momento más importante que ha tenido Movimiento Ciudadano en su historia parlamentaria. Somos la tercera fuerza política en el Senado. Somos la mayor cantidad de legisladores que haya tenido Movimiento Ciudadano en su historia por sí mismo. Me atrevo a decir que México tiene futuro porque los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano han defendido a México y no han cedido a sobornos, santajes y amenazas del régimen y sus personeros. Lo más importante del 2024 no es que Movimiento Ciudadano sea protagonista. Lo más importante es que sea el vehículo para que la sociedad sea la protagonista. Lo más importante es escuchar a la gente. Por eso el mantra de Movimiento Ciudadano es el movimiento escucha. Porque lo viejo no deja de hablar, de gritar, de regañar. Lo nuevo es escuchar. Porque lo viejo es pensar en votos. Lo nuevo es entender que las personas que más importan en una nación son precisamente las que no tienen derecho a votar. Las niñas y los niños. Movimiento Ciudadano es una opción porque no nos podemos conformar con lo que hoy tenemos y mucho menos regresar a lo que teníamos antes. El México Nuevo es un país de iguales. Hay respeto, hay valores. En el México Nuevo no se asesina a las mujeres por ser mujeres. Hay inclusión, hay diversidad, hay diálogo. Se respeta a la naturaleza. Por eso para todas y para todos el Movimiento Ciudadano lo tenemos claro. Ha llegado el momento de imaginar lo nuevo, de construir un México nuevo. Movimiento Ciudadano puede ganar el 2024 porque hay un espacio para que surja algo distinto. México tiene opción y la opción es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.